El motorhome fue justamente una idea que se me ocurrió estando en Miami, en la playa, viendo motorhomes. Estaban filmando una película y yo veía cómo iban y se cambiaban en los motorhomes. Y ahí fue cuando empecé a pensar qué bueno tener un motorhome que vaya yendo por una ciudad y vaya recogiendo gente y le vaya cambiando el look. En un fallonista que organizó MTV, me engramparon, con usar la palabra, tenía que hacer un programita que se llamaba Enchulame la Facha, que era cambiarle el look a una chica en México. Fue tremendo, fue una semana donde tenía que organizar los desfiles, que teníamos que hacer el dial fallonista y encima hacer un programa. Todo en una semana Enchulame la Facha salía a grabar, pero a raíz de eso el programa Enchulame la Facha tuvo mucho éxito. Y me preguntaron si quería hacer algo, yo justo presenté este programa, días y vueltas y se pudo armar motor. Yo creo que en el momento que empecé a hacer estilismo era también muy raro en Argentina. Porque en Argentina está recién ahora existiendo el concepto de estilista. Siempre el estilista se lo confunde con el peluquero. Y acá, por lo general, la persona que se ocupaba o que se ocupa de lookear a la gente para salir en un programa de televisión o para salir en revistas, se dice productor de moda. Cuando yo empecé, siento que yo empecé a tener la visión integral de la persona. Empecé a marcar la diferencia entre estilista y productor de moda. El productor de moda es el que tiene que conseguir el fotógrafo, el que tiene que conseguir la locación, el que tiene que conseguir los viáticos, el taxi que te lleve y te trae. Pero eso, en realidad, el productor de moda no lo hacía. El productor de moda lo que hacía era el style, el estilismo. Había otro productor. Entonces, creo que ahí, un poco la diferencia, siento que la pude haber marcada. Yo creo que me vivo reconstruyendo. Lo que creo es que la apariencia dice mucho de una persona. Me parece que la gente que toma el vestuario, lo que estamos hablando de su propio vestuario, como algo naif o como algo banal, está totalmente equivocado. Porque lo primero que uno hace cuando sale de la cama, después de lavarse los dientes y desayunar, es vestirse. Y uno elige lo que se va a poner. Y uno es lo que se pone. Me parece que la tendencia no tiene que confundir la estética de uno. Uno tiene que ser consciente de qué cosas le quedan bien y qué cosas no. Más allá de la tendencia. Y uno es lo que se pone. Y uno es lo que se pone. Y uno es lo que se pone. Gracias.